¿O no? Sí, es otra faceta de mi vida, nueva, nada. ¿Cuánto se asumiste? ¿Asumiste ahora o no? Sí, el jueves. La verdad es que en general los legisladores asumen felices porque son el resultado de la manifestación popular en algo que es una alegría, que son las elecciones en democracia. A mí no me tocó ese contexto, lo hago en un contexto muy triste, que es el fallecimiento de una amiga y una compañera como Débora Pérez Volpi. Claro, porque vos estás en el partido que lidera Lustó. Sí, estoy afiliado a la Unión Cívica Radical y fui el quinto candidato por Evolución. Es el nombre, ahí está. Sí, Evolución. Viste que los nombres nuevos te cuesta incorporarlos en la cabeza del esquema político. Y está Cacho también, que es sociólogo, que ya es parte de esta mesa, porque es la segunda vez que viene acá, cuando venís dos veces cagaste, Cacho. Fuiste, ¿no? Esto es como cuando caes dos veces en cana. Es reincidencia. No, se acabó. Es reincidencia esto. Es reincidencia en la mesa. Es reincidencia. Cacho, que es sociólogo y que estuvo preso y que tiene un punto de vista muy piola para poder compartir con nosotros, que es de los que pudo reinsertarse. ¿Está bien si digo que vos sos de los que te pudiste reinsertar o es una exageración? Es una exageración, porque en realidad el término reinsertar... ¿A dónde, no? Sería... No tanto a dónde, sino desde dónde. Porque en términos estadísticos, la gran mayoría de las personas que pasan por el encierro nunca estuvieron insertas en los términos en que se pretende pensar la reinserción, ¿verdad? Claro. Es decir, en la vida de muchos de los chicos y las chicas que están detenidos, el Estado apareció por primera vez en su vida el día que le pusieron las esposas. Ahora, Cacho, hay una... Ah, se acordaron que existe, ¿no? Entonces, digamos, de algún modo reinsertar, digamos, esa terminología de la reinserción, de la reeducación, de la... Bueno, tiene su bemol y es también para... Es para dedicarle... En la academia lo ponemos en crisis, el concepto. O sea, aceptamos el concepto para debatir en la calle, con el común, porque se interpreta como algo positivo. La reinserción se lo ve como una inserción no conflictiva, ¿no? Pero en términos académicos o científicos, el concepto red tiene que haber sido precedido de políticas públicas que te den herramientas para insertarte. Bueno, eso en muchos casos no pasa. Ahora, también hay que cuestionar la cuestión, esta idea de la marginalidad o de lo que está fuera de... Sí, sí, hemos hablado de eso, sí, sí. Y mirada que el criterio de fracaso o de éxito es lo mismo en algún punto, porque el que pierde es parte del otro, del que le va bien. Entonces, para que a alguno le vaya bien, necesariamente el que pierde, el que está afuera no está tan afuera, está bien adentro, porque si no al otro no le va bien. Bueno, el concepto que muchas veces charlamos es que para que haya rico tiene que haber pobre, para que alguien está bien tiene que haber otro que esté mal, en ciertos aspectos, ¿no? Para que la banca internacional esté bien, nosotros tenemos que pagar de acá 100 años. ¿Viste la típica, algún culo va a sangrar? Bueno. Exacto, siempre es el nuestro. Pero siempre sangran los mismos culos. Y además hay una cosa sorprendente, o no es sorprendente, ¿no? El fracaso es individual en la cárcel, o sea, fracasa el preso y el éxito es colectivo, es del sistema. Cuando en realidad, si alguien reincide, significa que cuando estuvo preso, el Estado no hizo nada para motivarlo con lo mejor. Entonces, sorprende que la responsabilidad solamente sea del que vuelve a delinquir. Claro. Y de cualquier forma hay que hacer una aclaración, porque muchas veces a los que hablamos así nos dicen, eh, saca preso, vos justificás el delito. Yo no justifico el delito, porque hay muchas personas que vienen de esos mismos lugares, que viven en esos mismos barrios, que no delinquen. El delito efectivamente es una decisión individual, pero a veces tenés más herramientas para no delinquir, y a veces tienen menos herramientas para no delinquir. Entonces, yo lo que cuestiono seriamente son las oportunidades que el Estado le da a muchos individuos que viven en nuestra sociedad para motivarse en favor de lo que pretendemos de ellos, y a veces son muy pocas. Yo no cuestiono la cárcel para Vudú o para Astiz, ¿no? Ahora, porque nos queda poco tiempo, y nos había quedado picando de la otra vez que viniste, Cacho, ¿qué hacemos con aquellos que salen? O sea, ¿qué oportunidad tiene aquel que salió, que encima tiene la marca, viste, de ahí en el documento? Mirá que este tipo está libre, pero estuvo preso, ¿eh? O sea, corren en desventaja desde todo punto de vista. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos para poder cambiar ciertas cosas? Como para que el tipo que sale, que cumplió su condena, encima no tenga que seguir estando con la cabeza pendiente de... Más allá de encima de todo lo que te hicieron en tu cabeza, que encima te cueste reinsertarte, volvemos a lo de reinsertarnos, ¿no? Que encima te cueste poder empezar a laburar, ¿cómo manejamos eso? De hecho, la pregunta, digamos, la respuesta a esa pregunta la tenemos todos nosotros, también la tiene el Estado, pero está comprobado que el Estado no tiene el mínimo interés en esta cuestión. Hablábamos, mencionábamos la vez pasada el patronato deliberado, y esos organismos que existen pero que no funcionan y demás. Entonces, digamos, y también mencionaba yo la vez pasada, me acuerdo la iniciativa de muchas personas que estuvieron detenidas, mujeres y hombres, que buscaron una salida a esta cuestión, a esta cuestión tan conflictiva que es la cuestión del pedido de antecedentes y demás para entrar en un laburo. Y yo les contaba que se vienen haciendo emprendimientos colectivos desde hace unos cuantos años ya, que se concretan en cooperativas, cooperativas de trabajo, que funcionan, digamos, en unas cuantas provincias del país que están funcionando, en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires sobre todo. Y tenés, no sé, tenés una que se llama Los Topos, que son unos muchachos que se juntaron expresos de la provincia de Buenos Aires. Fíjate el nombre que se pusieron, además. ¿Y qué hacen? Bueno, ellos, lo de ellos es la construcción. La construcción y el pavimento y el hacer pozos y el instalar cañerías, y han conseguido algunos contratos con la municipalidad, que están por ahí, por Granbur, si no, caseros, no recuerdo bien. Este, trabajan mucho y trabajan bien, son muy buenos en obra pública. Sí, son un grupo de gente bastante numeroso. La mayoría, muchachos, hombres, digamos, bueno, pero que se, bueno, hacen zanjas, hacen pavimento. ¿Pero qué armaron? Ellos armaron un grupo. Ellos armaron una cooperativa. De ex convictos. Sí, una cooperativa de personas. Cuando vos vas a presentar los papeles para sacar una cooperativa, no importa. No, 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 pero me refiero a... Pero quiero decir, se conforma con ese núcleo. Son todos muchachos que estuvieron en cana. Sí, todos estuvieron presos, todos. Bueno, cooperativa Esquina Libertad, es una cooperativa de artes gráficas que funciona acá en Chacarita, en Corrientes y La Croce, también de personas ex detenidas, familiares detenidos, personas que no son ni familiares ni detenidos, pero que se incorporaron también por la cuestión de la falta de laburo y demás, y por una decisión de trabajar sin patrón. Hombres y mujeres libres, otra cooperativa, Texil. Y los contratan para las obras de... Los muchachos que laburan en esta cuestión de obras, se dedicaron a militar la cuestión, fueron a tocar timbra, a golpear puertas, a hacer... A hacer este... Lobby. A hacer lobby, a buscarle la vuelta. Es importante espacios como estos, ¿no? No, para difundir que hay hombres y mujeres que no quieren volver a la cárcel, que no van a volver, que no lo van a intentar, pero que además de no intentarlo porque decidieron no delinquir más, lo que tienen que tener es una posibilidad para mantener a sus familias. Entonces, la sociedad tiene que invertir en políticas públicas, y eso es dinero, pero el dinero lo pagamos igual. O lo ponemos antes contratando a esta gente, o lo ponemos más tarde con jueces, policías y cárceles. Yo prefiero más escuelas que más policías. Pensando en lo que decía Flavio en este juego de soy garabano por un minuto y hay cosas que hay que modificar. En esta cuestión de intramuros, digo, ¿cómo está dividida, si es que está bien dividida, el lugar donde se tienen que hospedar los presidiarios? Digo, a ver, ¿están juntos un violador a uno que hace un auto? Digo, porque a veces también capaz que se pueden mezclar las cosas y decir, no, pará, separemos las cosas en sectores, ¿está bien sectorizado eso, está bien armado eso o no? Ahí también tenés un tema que la ley dice y el Estado no cumple. Nuestro Estado se caracteriza por firmar convenios internacionales en la materia y sacar leyes en la materia que no cumple. La clasificación también debiera estar dada por el tipo de delitos para que uno pueda trabajar con la persona que está privada de libertad según sus características y también según por qué está en la cárcel. Esto no pasa, lo juntan a todos igual. Todos igual, todos asilados, todos en el mismo lugar. Sí, y bueno, Cacho sabe más porque lo vivió, yo lo veo en los papeles y los veo a los muchachos cuando ingresan, como los maltratan a todos por igual, ¿no? Pero de cualquier forma no son lo mismo todos los sistemas penitenciales. Cuando vos hablás con un policía, que debe haber un montón, que entienden perfectamente que esto que vos hablás, dicen, no, no, para mí también es una locura cómo están los presos. Puede haber otros que deben hasta gozar de tratar mal porque andás a ver la historia de cada uno y andás a ver las condiciones en las que la unan. Pero cuando vos hablás con un policía, que vos le decís todas estas cosas y es un tipo que entiende y un tipo al cual le gustaría cambiarlas, ¿qué te dicen también los canas? Porque los canas también deben sufrir un montón. Que cuando lo intentan los tratan igual que como tratan a los presos. Ese es el otro punto. Las condiciones bajo las cuales trabajan los empleados penitenciarios son muy parecidas a las de los presos. La falta de respeto por sus derechos como trabajadores se igualan a las violaciones a los derechos en contextos de encierro. Nosotros precisamos personal calificado y además precisamos estímulos para esos agentes penitenciarios que hacen bien las cosas. No es lo mismo un agente penitenciario que le gusta pegarle a un preso y su jefe lo felicita, que un agente penitenciario que trae un curso que trata de hablar, de contener a la familia, contener al preso al cual lo hostigan y lo trasladan a los peores lugares. Esa pirámide, esos principios... Hay que invertir la manera en la cual intervenimos en la cárcel. Por eso digo que hoy a la cárcel le salen bien las cosas, pero a los que le salen mal es a la sociedad. Ahora, Leandro, vamos a hacer un juego. No es por el tema de la grieta, sino es simplemente para poder entender mecánicas de laburo de un gobierno y de otro gobierno. ¿Bien? Yo digo kirchnerismo, dos puntos. Cárceles, presidiario, policía... Kirchnerismo, dos puntos. No vi nada peor desde la recuperación de la democracia hasta hoy que la gestión de Aníbal Fernández a cargo de las cárceles. ¿Por qué lo peor de lo peor? Porque nunca hubí tanta hipocresía ni tantas violaciones a los derechos humanos como las que vi durante ese ciclo lamentable de nuestra historia. Por lo menos en materia penitenciaria. No, no, pero eso me gusta. ¿Y por qué quedó tan fuera...? Porque viste que... A ver, si hay algo que se ha construido de parte del kirchnerismo es cómo el kirchnerismo apuntaba a los sectores más débiles. Viste que se hizo una construcción sobre eso. Que en muchos puntos podrá ser real, y en otros puntos no. Eso, ni importa esa discusión. Pero el hecho de apuntar a la debilidad del tipo que está en cana y con todas estas cosas que se sufren, el kirchnerismo pasa a ser un gran mentiroso en base al relato que tuvo y en base a esto. El kirchnerismo... Yo en la generalización no me gusta porque el kirchnerismo... En este caso Aníbal Fernández va. Sí, pero Aníbal Fernández era parte del kirchnerismo. Sí, pero hubo otros funcionarios que no tenían esa misma mirada pero de política de arriba. La política de arriba. Sí, Aníbal Fernández fue lo peor que le pasó al sistema penitenciario. Sin ninguna duda y sus gestiones fueron las peores desde 1983 a hoy. El rendimiento fue el peor. Durante ese ciclo se duplicaron la cantidad de presos en las cárceles argentinas, se multiplicaron las violaciones a los derechos humanos, los casos de tortura y muertes en prisión y la reincidencia. No bajó nada, subió el hacinamiento, subió la cantidad de presos condenados, de penitenciarios condenados por violaciones a los derechos humanos, por delitos comunes, subió. Las condenas internacionales subieron. Argentina por primera vez tuvo una condena internacional en materia de derechos humanos por hechos ocurridos durante el kirchnerismo, hechos por el kirchnerismo. Y el macrismo también que lleva dos años comparado contra 12, pero vos en poco tiempo podés sacar conclusiones. Después te la voy a dar a vos, tranquilo, cacho. La pelota va a llegar a esos pies. Veo aciertos y desaciertos, pero no veo una complicidad estructural con las violaciones a los derechos humanos. Veo un diagnóstico acertado, sobre todo en la gobernadora Vidal, en el ministro de Justicia. Y los cambios necesitan acuerdos, como hablábamos en la pausa. Creo que es un buen momento para que el kirchnerismo lave sus culpas, aceptando un acuerdo con el oficialismo y con otras oposiciones, como es el caso nuestro, y un acuerdo es sentarnos en una mesa donde todos estemos dispuestos a ceder algo. ¿Qué es lo que quiere hacer el macrismo respecto a esto? Vidal, tomémoslo. Convocaron a una mesa de diálogo que ya lleva un año. ¿Pero para cambiar qué? El sistema penitenciario federal. ¿Hay intenciones reales de cambiarlo? Supuestamente con esta matriz de dividir seguridad, tratamiento en otros complejos. O sea, por lo menos hay una voluntad y hay un diálogo que ya lleva un año, pluripartidario y plurisectorial también, que ojalá dé buenos resultados. Y si no, será una defraudación más de las que tengamos. Pero yo tengo expectativas que esta vez, no el macrismo, porque no es solo el pro, es el Estado. Por eso yo hago tanto... Sí, yo pongo el Estado. Está bien, pero pongo el título porque cada gobierno tiene su política. Pero es que, Flavio, el kirchnerismo no hubiese podido hacer el daño que hizo en las cárceles si los jueces no lo hubiesen avalado y los legisladores no lo hubiesen avalado. Entonces, no era solo el ministro. Eran todos. Nosotros cuando íbamos a presentar un habeas corpus nos lo rechazaban. Cuando presentábamos un amparo nos lo rechazaban. Cuando íbamos a los legisladores nos lo rechazaban. Cuando íbamos a hablar con los organismos de derechos humanos nos decían que ellos iban a la provincia de Buenos Aires, pero a las cárceles federales no porque eran de Néstor y Cristina. Entonces, esa hipocresía tiene que terminar. No hay violaciones a los derechos humanos de gobiernos amigos y violaciones a los derechos humanos de gobiernos enemigos. Hay violaciones a los derechos humanos y punto. Cacho, ¿querés hacer el juego del kirchnerismo dos puntos, macrismo dos puntos o querés decir lo que tengas ganas? No, está bien. Estoy de acuerdo con lo que dice Leandro respecto de la etapa kirchnerista completamente. Y respecto del macrismo, te diría, parafraseando a Lenín, diría el macrismo etapa superior del kirchnerismo. ¿Viste? Él decía el imperialismo etapa superior del capitalismo. Bueno, yo creo que no solo... O sea, en eso... Vos decís que el macrismo es superior al kirchnerismo respecto a esto. Sí, sí, sí. El kirchnerismo tuvo la delicadeza de no secuestrar y matar, de no desaparecer una persona con la caradurez y la... Porque el kirchnerismo fue muy hipócrita. Estos de ahora no se les puede endilgar hipocresía, salvo cuando vienen y te dicen no, está todo bárbaro, la inflación bajó y el empleo está subiendo, digamos. Pero es una hipocresía, la de ellos, casi cómica. ¿Viste? Dan más para la chanza que para otra cosa. Estos son más directos. Estos te secuestran, te asesinan por la espalda, te pegan un tiro en la nuca. Estos fomentan, con el ejemplo de Chocobar, que la policía salga a matar pies porque sabe que no le va a pasar nada. Y lo mismo pasa en las cárceles. Nada de lo que estos dicen que piensan hacer es verdad. Esto es una gran mentira. En los hechos, digamos, el kirchnerismo batió récord respecto de los gobiernos anteriores con la excepción, hablábamos la vez pasada, de De la Rúa que mató 40 personas en dos días. Sí, sí, sí. Pero estos pasaron el límite que no había pasado ningún gobierno antes. El kirchnerismo, decís, o el macrismo. No, no, esto, el macrismo. Cuando digo esto me refiero al macrismo. Al macrismo. Por eso digo que son etapas superiores del kirchnerismo. Superior para mal, por lo que está diciendo. Exactamente. Cuando arrancate con superior yo dije... Un kirchnerismo mejorado en lo malo. Ah, sí. No, no, pero te lo digo en este sentido. Estos son mucho peores que el kirchnerismo. Porque en dos años, o sea, uno de estos dos años tuvieron 400... El año pasado tuvieron 414 muertes por torturas, fusilamientos y demás dentro y fuera de las cosas. Pará, porque acá hay un punto de disidencia entre los invitados. Es el primer punto de disidencia que va a haber un montón. No, no, porque en todo caso la diferencia es en las expectativas. No, no, no. Yo creo que hay condiciones para que la clase dirigente se siente y resuelva y que el diagnóstico es acertado. Todavía no cambió nada acá. No hay voluntad política. Y lo que Cacho dice es que él no cree que esto vaya a cambiar y que se consolidó... Pero te lo fundamento estadísticamente, Leandro. Claro, que se consolidó. O sea, uno entiendo yo que no está del todo bien tener más o menos expectativas con una especulación en abstracto. Digamos, las estadísticas respaldan lo que yo estoy diciendo. Los tipos en 2016 tuvieron 414 muertos por gatillo fácil y por muertes, por torturas y por enfermedades no atendidas y demás dentro y fuera de las cárceles. Y este año, el año 2017 superaron el muerto por día. Cosa que... Batieron récord histórico de toda la historia de la República Argentina. ¿Vos pensás que fue un fallido o que le salió del corazón a Bullrich en su momento decir, bueno, metemos todos los días un pibe preso? Después, viste, como que trató de corregirlo, pero él dijo eso. Todos los días tenemos un pibe preso como algo positivo. Sí, sí, Bullrich es el ministro. Sí, Bullrich, en ese momento era el ministro de Educación, hoy en otro puesto. No, no fue un fallido, se les escapa cuando Macri dice, voy a hacer lo menos, lo menos posible para que ustedes también se acuerden. Ese tipo de cosas que son casi cúmicas, pero digamos, el canta claro está en los hechos. Leandro, me peló datos. No, recuerda, porque yo con los datos no me llevo muy bien. Los datos de la Procuración Penitenciaria, no, hay una baja en contextos de encierro federal en materia de tortura y de muertes en prisión, lo cual no significa que las cosas estén bien, siguen estando muy mal. ¿Una baja que en relación al año pasado? En relación a los años anteriores. Ah, bueno. Bueno, no, 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 pero yo te estoy hablando de las estadísticas. Él habla adentro y afuera. Adentro y afuera de las cárceles. Y yo hablo solo de las cárceles. Ah, bien. Porque yo coincido con lo que dice Cacho, también hay un riesgo muy alto con lo que está pasando con las fuerzas de seguridad. Chocobar no era un buen policía, Chocobar fue un mal policía. De hecho, él declaró en el juicio, cuando fue indagado y en la resolución que confirma su procesamiento, dicen que Chocobar tenía miedo porque estaba mal preparado y que como tenía miedo se tapó la cara. Y que cuando se tapó la cara con la mano izquierda, los ojos, agarró la mano derecha con el arma y disparó, ¿no? Entonces, ese policía no estaba preparado para ser policía. Ese policía no tenía que ser policía y no se puede avalar el comportamiento de un mal policía. Lo haya querido hacer o no lo haya querido hacer. Está claro que Chocobar no estaba en condiciones para tener un arma en representación de todos nosotros. ¿Precisamos policía? Sí, claro que precisamos una policía. Pero precisamos policía que sepa cómo respetar la ley, que lo formemos para que el arma sea el último recurso, no el primero y que cuando la usen peguen en el blanco, no en cualquier lado, ¿no? Leandro, ¿te venís otro día? Cuando ustedes quieran, es un placer. Aprovechemos que tenemos 15 horas por semana para hablar de temas que generalmente no se tratan. Cuando ustedes quieran. Y vos, Cacho, ya ni te pregunto, porque quedaste, ¿eh? La segunda vez que venís, ya está. Esto es como cuando, ¿viste? Como cuando un representante te ve por primera vez en una canchita y te dice, che, mirá que te voy a llevar a un club una vez que te subiste a ese auto, cagaste, ¿eh? Ya firmaste un contrato de por vida. Una sola cosa, Flavio. De lo que se trata es de dar oportunidades. Personas como Cacho y como tantos otros hombres y mujeres que pasaron por la prisión, precisan oportunidades para demostrar que podemos vivir en paz. Si no les damos esas oportunidades, el futuro, sin duda, va a ser más conflictivo que el presente. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Cacho, gracias por venir. Gracias a ustedes. Queda mucho por charlar, ¿eh? Sí, sin duda. 40 minutos de radio no existe. Vamos a las noticias y después se viene el recreo en Azaro Alorno, en Radio Latina, en Telemac. Bueno, ¿por dónde más salimos? Porque es una locura esto. ¿Por dónde más salimos, Garrones? ¿Por aplicaciones? ¿Por dónde? Por la aplicación, por la página también. Por repetidoras del interior del país. Estamos en todos lados. Y si gritamos, nos escuchan de abajo, ¿eh? También, en directo. Y sube el pez.